La NASA es tan alerta debido a que un enorme asteroide de nombre 2014 YB-35 podría rozar la Tierra este viernes a una velocidad de 37.000 km por hora. La posibilidad de que impactara contra la Tierra este asteroide de 1.000 metros de largo desencadenaría cambios devastadores en el clima, terremotos y tsunamis. Los meteoritos pequeños pasan a menudo muy cerca, pero uno de este tamaño pasa una vez cada 5.000 años. La enorme roca pasará a 4 millones y medio de kilómetros de distancia, muy pequeña en términos astronómicos, pero casi 12 veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Un hipotético impacto eclipsaría la devastación causada por el asteroide de 50 metros que cayó en Siberia a principios del siglo XX, cuando arrasó 80 millones de árboles y generó una onda expansiva de 5 puntos en la escala de Richter. Los expertos advierten que es solo cuestión de tiempo que un asteroide capaz de causar daños que alteren la vida en la Tierra impacte contra nuestro planeta.